Música Tercer bloque aquí en Para Toda Mujer Continuamos con más entrevistados Y estamos en esta oportunidad también de la casa Ella es la doctora Claudia Trejo Presidenta de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia De aquí de Santiago del Estero Flamante directora, directora, presidenta Hace poquito doctora, ¿no? Exactamente, exactamente Bueno, felicitaciones Muchas gracias, un gusto estar en tu programa Y con, pero con todo esto nuevo La escenografía nueva Los colores están buenos, ¿no? Exacto, exacto A todos nos ha gustado, nos ha gustado muchísimo Muy, muy linda Bueno, muchas gracias Doc, está por regresar una jornada de actualización Sí, así es Una jornada de actualización el viernes 3 de agosto Bien En el Centro Cultural Una jornada de actualización en climaterio Vamos a hablar no solo del climaterio Sino de los nuevos tratamientos Que están en este momento A disposición de todos los médicos Pero que no todos los médicos los conocen Entonces, qué mejor que traer a Santiago del Estero A dos profesionales excelentes Sí Para hablar del tema ¿Quiénes son las profesionales? La presidenta de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio La doctora Mónica Ñañez Y una consultora latinoamericana en climaterio Que es la doctora Élida Rodríguez Ambas con un excelente nivel científico Y van a ser de la jornada Que es larga Porque va a ser durante la mañana y durante la tarde Va a ser que la jornada sea absolutamente Se nos pase rápido ¿En dónde va a ser la jornada? En el Centro Cultural Aquí frente a la plaza Va a empezar a las 9 de la mañana Y se estima que va a llegar hasta las 6 de la tarde ¿Es únicamente doc para los profesionales de la salud O para la sociedad en general? Bien La jornada de actualización es para los profesionales Exactamente Médicos, auxiliarios de la medicina Ginecólogos, clínicos Bien Y todo aquel profesional que se interese En atender a la mujer Bien En la etapa del climaterio Bien Y a las 7 de la tarde Tenemos una charla abierta a la comunidad Esto sí para todas las mujeres Y hombres que estén interesados en escucharla A Mónica Con una charla que se titula La vida de la mujer después de los 40 años Recién arranca la vida de la mujer después de los 40 Pero por supuesto Aquí tenemos que sentirnos Doc ¿Y cómo podríamos definir así sintéticamente el tema del climaterio? Bien ¿O a partir de qué momento entramos en climaterio las mujeres? Las mujeres a los 35 años Cuando decaen un 70% nuestra fertilidad Ese es el momento en el que entramos al climaterio El climaterio es como un puente Les digo yo Entre la vida fértil y la menopausia Que es cuando perdemos por completo nuestra fertilidad Ese puente comienza a transitarlo la mujer A los 35 años aproximadamente Es decir que los cuidados que debe tener Deben comenzar tan tempranamente como a los 35 Y no como a los 40 y pico Como se creía antes ¿Y qué tipo de cuidados tenemos que tener en cuenta las mujeres? Bueno, además de los controles básicos Control mamario Papa Nicolau Que eso no lo tenemos que perder Debemos de hacer una serie de estudios metabólicos ¿Por qué? Porque entrar en este puente que se llama climaterio Hay un enlentecimiento de todos los metabolismo Y esto hace que la mujer empiece por ahí a ganar peso Comiendo lo mismo A sentirse que se le dematizan las piernas A sentirse un poco más cansada Quizá un poco más irascible Entonces es necesario Además de la mamografía La ecografía mamaria La ecografía ginecológica El Papa Nicolau También estudios metabólicos Para controlar su estado metabólico Bien, el tema de la alimentación Importantísimo en esta etapa Empezamos a seleccionar Las mujeres, de hecho, en esta etapa Solitas empezamos a seleccionar Lo que comemos Cuando comemos Y con quién lo comemos Eso también es importante Bien, hacemos un pequeño cortecito Seguimos hablando de climaterio Con la doctora en un ratito nada más Es momento de presentar La segunda parte De nuestra mujer destacada Laura Montenegro Contame de Belén ¿Está por participar en dónde? En el mundial de taekwondo adaptado Porque ella, o sea, comenzó taekwondo O sea, siguiéndola a su hermanita Leonora Porque ella fue la que comenzó taekwondo Y bueno, ella, o sea, cuando la veía Como que quiso ir Entonces yo digo Bueno, puedo integrarla Hablé con el profesor De que la verdad Él tiene una muy buena calidad de persona Porque no tiene problema Con niños especiales Para poder adaptarlos Porque hay gente y gente a veces Pero él, la verdad La verdad es que es una calidad De muy buena persona Y él me dice Sí, traela De que no hay problema Vemos lo que ella pueda hacer Y bueno Fue de a poco Como un juego para ella Más que nada ¿Hace cuánto que está practicando taekwondo? Y ya hace un año y medio Aproximadamente Ella Así que Y bueno Justo Hubo Hubo ahora Ahora digo Hace un tiempo En el nodo tecnológico Hubo Un 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 Centamen También chico O sea, provincial No más Y bueno Hay Directivos O sea, dice De que vieron las capacidades De ella Y la seleccionaron Para que pueda participar Del mundial Así que Ella representa Santiago del Estero Porque es la única niña Que va Para taekwondo Adaptado La única niña que va con un cintaculto adaptado. Así que la verdad es que fue algo que nos sorprendió mucho, a mi marido también. Y bueno, o sea, haciendo todo para que pueda ir realmente, porque es algo que dicen que no se da siempre. Dicen que el mundial hace 19 años de que no se hace acá en Argentina. Así que ahora a fin de mes estaríamos yendo ya para Tecnópolis, de que ahí es donde se hace. Y están necesitando de que, Laura, necesitan la colaboración. Y sí, realmente, o sea, nosotros hicimos beneficio. ¿Todos los costos corren por cuenta de ustedes? Y sí, o sea, realmente, o sea, nosotros teníamos gastos de ropa, tanto de ella, o sea, con el profesor, hotel, pasaje y demás. Pero, o sea, gestionamos y bueno, o sea, en este momento hemos recibido la colaboración desde el gobierno, de que dicen, o sea, de que sí nos pueden ayudar. Y eso es algo de que la verdad, o sea, alivia mucho, porque nosotros ya hemos hecho otros beneficios para conseguir de que ella pueda inscribirse. Porque era medio costoso y era en dólares encima. Así que fue medio complicado, pero se pudo, se pudo. Pero lo que nos quedaba era el tema de pasajes, la ropa de ellos, y bueno, o sea, estaría. Pero... ¿Les estarían por, o sea, les están por confirmar entonces desde el gobierno? Ya prácticamente me han dicho de que ya está confirmado y es algo de que nos alivia muchísimo, la verdad, porque, bueno, o sea, es lindo poder ir, pero también todo genera gastos. Claro. ¿Quién iría vos con la pequeña? Voy yo con ella, va mi otra hija también y mi marido. Bien. Así que, y el profesor también. Por supuesto. Así que somos cinco personas que vamos. Y Lázaro con Agustín van a hacer toda la fuerza de la queda de Santiago. Sí, sí, sí. Muy bien. Así que, bueno, eso, dentro de todo, o sea, muchas ganas de que ella principalmente, o sea, que lo pase bien y ya que pueda ir, ya eso es mucho para nosotros, como el profesor mismo me dijo, ya que pueda participar, es algo... Seguirá un logro. Claro, o sea, independientemente de que si gane o no gane, o sea, uno siempre quiere que pase lo mejor, pero realmente que ya ella pueda ir ya es un logro para nosotros. Mérito de ella y mérito tuyo también como mamá por todo lo que haces por todos los pequeños, ¿no? Sí. La verdad debe ser una satisfacción personal muy grande. La verdad que sí, 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 sí. O sea, verlos ellos que, o sea, de que pueden realizarse como cualquier niño, o sea, para mí es como que pienso de que hago bien las cosas, de que no los dejo en casa, o de que yo pienso, no, ellos capaz de que no pueden hacer las cosas. No, al contrario, siempre trato de ver lo que puedan hacer a su manera que lo hagan, pero siempre esto de incluirlos a ellos. Así que eso me llena de gratitud también. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar con los pequeños, ¿te parece? Dale. Continuamos aquí en Para Toda Mujer y hay más acerca de Laura y se van a conocer nuevamente. Vamos a charlar con los pequeños, con los hijos de Laura. Doc, recién cuando hablábamos me comentabas acerca de los tratamientos que van a ofrecer a los profesionales de la salud. ¿De qué tratamiento estamos hablando? Bueno, básicamente lo nuevo, la BD de esta etapa es el tratamiento para los sofocos. ¿Cuántas mujeres conocemos que entre los 35 y los 45 años comienzan a tener calores? Los calores. Los calores, sí. Que se inician a veces en el centro de la panza y suben, o a veces te dicen, empieza en la nuca, empiezo a transpirar y me lleno de agua todo el huevo. Y al cabo de unos 5 o 6 minutos se revierte y empiezan a tener un poquito de frío. Estos sofocos que hacen, que estigmatizan a la mujer en esta etapa, porque si no fuera de eso nadie se daría cuenta de que está entrando en una zona de disminución de los etrógenos. ¿Todas las mujeres lo padecen, lo sufren? No todas, no todas. Pero sí hay una fuerte asociación entre si la madre tuvo, si la abuela tuvo, seguramente ella va a tener. Bueno, la vedette de esta etapa es el tratamiento no hormonal, porque ya sabíamos que las hormonas nos ayudan, pero el tratamiento no hormonal con la paroxetina. La paroxetina ayuda a dormir mejor y aumenta esa zona de disconfort. Es decir, el sofoco se desata porque se achica la zona del cambio de temperatura. Paroxetina hace que vuelva a ensancharse esa zona y que el cambio no sea tan notable. También va a haber sobre tratamientos no hormonales, porque también hay cierta reticencia en algunas mujeres. Que no quieren saber nada de las hormonas. Exacto, va a haber una charla entera, un simposio de hecho, para los tratamientos no hormonales. El tratamiento para la protección de los huesos. Bien. La vitamina D, que no solo en ginecología está haciendo vedette, sino también en reumatología, en neurología. La verdad que se van a llevar un pantallazo general de lo que se usa a nivel del mundo y de lo que tenemos disponible aquí en Argentina. Bien. Y el cambio de ánimo, el estado de ánimo, el bienestar de la mujer, ¿cambia mucho también? En el climaterio, sí. ¿En el climaterio? Sí, por una serie de factores. Porque está más irritable. La mujer está más irritable por una serie de factores en general. Uno de ellos es porque no descansa bien de noche. Generalmente tiene despertares anticipados. Antes de que suene el despertador, ya se despertó. O un sueño entrecortado, ¿no? Un sueño demasiado liviano que no le permite descansar. Esto la vuelve más voraz. Por otro lado, el intestino. El intestino se pone más lento, con lo cual lo que come la hincha. Se siente gorda, no se siente del todo linda. Viste que es algo tan fundamental en la mujer. Entonces sumamos, no dormimos bien, tenemos hambre todo el día, estamos voraces. Todo esto hace que se desequilibre. Y esta ansiedad crónica, este estado de estrés crónico, lleva a que la mujer en esta etapa tenga mayor crisis matrimoniales, las rupturas. El tema del deseo sexual también se ve disminuido. El deseo sexual se ve disminuido, en parte por el cansancio y en parte porque a nivel vaginal hay una disminución de la lubricación. Es increíble. De hecho, al cabo de unos años, cuando no usan terapia de reemplazo, se achica además el tamaño del crítoris, con lo cual el deseo sexual, que nace a través del confort y del disfrute sexual. Si el crítoris está muy chiquito, no disfruta tanto, no la pasa tan bien, no desea. Así que tiene un montón de por qué la mujer está un poco alterada. Seguimos hablando en un ratito, ¿te parece? Vamos a seguir hablando en un ratito con la doctora Claudia Trejo. Es momento de pausa aquí en Para Toda Mujer.